Sí, la actividad de pan y café es una de nuestras actividades insignia en el grupo de damas voluntarias en la cual hemos beneficiado la última vez que fuimos, hace un mes, llevamos tortas y café para las personas y fueron alrededor de 150 personas beneficiadas y pues consideramos que es una actividad muy importante para nosotros ya que hay personas que pasan todo el día incluso sin comer por el tema de estar al pendiente de sus familiares y esto pues es un poquito de ayuda para ellos, pues las personas siempre están muy agradecidas porque pues están ahí a veces preocupados, solos y el que una persona vaya a darles un poco de ayuda pues les gratifica no solo el cuerpo sino también el corazón, se sienten muy agradecidos y es parte de los beneficios que tenemos nosotros como voluntarios, el saber que estamos haciendo algo por las demás personas y el agradecimiento es algo que pues nos llena el corazón de una manera muy grande y nos motiva a seguir haciendo este tipo de actividades. Ahí por ejemplo hemos visto una situación de disminución de voluntarios a raíz también de la pandemia ya que muchos de los voluntarios con los que cuenta la institución, bueno el rango de edad no les permitía llevar a cabo sus actividades de manera normal porque en la Cruz Roja pueden ser voluntarios desde los 8 años hasta más de 60 años, entonces muchos de estos grupos de edad no podían estar participando en nuestras actividades, sin embargo a pesar de que sí se detuvo una parte sectorizada de estos voluntarios bueno se continuó con el trabajo que seguíamos haciendo a lo largo de toda la pandemia. Actualmente tenemos más de 400 voluntarios que están en el mismo rango de edad desde los 8 años hasta los más de 60 años. ¿Qué tareas desarrolla? Cada uno de los voluntarios realiza tareas a partir del área a la que pertenece, la Cruz Roja tiene diferentes áreas aquí con la compañera Evelyn que es la coordinadora estatal de damas, es un ejemplo de ellos, el grupo de damas voluntarias sin embargo tenemos el área de juventud, niños y jóvenes desde los 8 hasta los 29 años de edad que realizan actividades que aprenden, se divierten y sobre todo ayudan. También tenemos el área que es la más conocida que es la atención por hospitalaria, nuestros compañeros de socorros, sin embargo también tenemos a la capacitación de manera interna, de manera externa, tenemos a prevención, está el voluntariado, el voluntariado social que trabaja en diferentes áreas, hay proyectos para trabajar salud y primeros auxilios comunitarios, hay voluntarios sobre ruedas, que son voluntarios bikers, motociclistas o ciclistas que en sus clubs tienen también la afinidad de querer ayudar y los sumamos a las actividades con un perfil de formación institucional. ¿Bajo tu experiencia, quiénes son los que más se suman a esta voluntaria? Sobre todo los jóvenes, de toda esta cantidad de más de 400 voluntarios que tenemos en el Estado, eso es en el Estado, a nivel nacional hay más de 38 mil, de estos 38 mil, más de la mitad son jóvenes. Están en el rango de edad de la juventud, los jóvenes son los más interesados en querer ser voluntarios y querer ayudar. Claro, aquí hay dos vertientes, la primera es que nuestra área de juventud, que es la que se encarga de trabajar con niños y con jóvenes, lleva un proceso si bien institucional, también es desarrollo personal, los cursos y talleres que se les dan a los niños y a los jóvenes están enfocados a que desarrollen sus habilidades, habilidades blandas como la comunicación, la empatía, la asertividad, la buena comunicación y particularmente con los que deciden formar parte de la atención prehospitalaria, bueno, desarrollamos la disciplina, el autocontrol y demás. Estamos voluntarias y que trabajamos mucho en conjunto, con juventud y con el voluntariado, siempre buscamos el tema humanitario. Nosotros sabemos que la mujer por naturaleza es la que apapacha, la que abraza, la que quiere, entonces seguimos con esa filosofía y buscamos el llevar un poco de ayuda humanitaria a diferentes personas, a grupos vulnerables en específico y en específico ahorita que es el 10 de mayo, pues muchas mamás tienen el regalo, las flores y muchas cosas y nosotros que estamos buscando, llevar ese regalo a las personas vulnerables. Tenemos un grupo de 38 mujeres que necesitan nuestro apoyo y no el apoyo solo de Cruz Roja, sino de toda la sociedad tlaxcalteca que nos pueda ayudar con un kilo de azúcar, de granos, de atún, que podamos llevarlo nosotros o ellos pueden unirse a nosotros y acompañarnos y pues solventar un poco la necesidad que estos grupos tienen, en específico de mujeres y madres que pues necesitan nuestra ayuda. Y en el tema humanitario, creo que Cruz Roja siempre se ha caracterizado en ser la primera en ayudar, ¿no? Sabemos que hay un desastre y Cruz Roja está ahí presente para ayudar. Entonces queremos hacerlo de manera constante con toda nuestra sociedad. A la Cruz Roja hoy en día le preocupa y le interesa saber qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y a quién lo está dirigiendo. Lo que ahora hace la Cruz Roja es hacer un estudio previo antes de visitar la comunidad para determinar las necesidades y cubrir justamente esas necesidades, ya que nuestras actividades van cambiando de acuerdo justamente a la necesidad de este municipio en particular, ¿no? Si el tema en particular es salud, bueno, se busca que se lleven servicios de salud de la comunidad, si el tema es alimentario, bueno, se busca una plática sobre alimentación, se arman los kits de alimentos y demás, ¿no? Entonces ahí también va cambiando y se va enfocando de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Actualmente tenemos un proceso alineado a nuestro plan estratégico 2030. En este plan estratégico lo que se plantea es hacer un diagnóstico conceptualizado de nuestro estado y justo la Cruz Roja en el estado se encuentra en el desarrollo de esto. Así que futuramente ya de manera muy particular sí podríamos dar esas señalizaciones porque justamente en estos lugares se va a hacer la intervención. Sin embargo, bueno, creo que la mayoría sí tenemos como la idea un poco general de algunos municipios. Sin embargo, para poder dar la información certera deberíamos terminar este diagnóstico que está realizando la institución para poder hacer sus intervenciones de manera ya más concreta. ¡Gracias!